Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Que si era ahora mismo te pudiera ver Pienso que sin ti la vida es vana Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Pienso que sin ti la vida es vana Y que sin tu amor no viviré Estoy confundido a tal manera Por favor Señor, ayúdame Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Oh, sí Padre Celestial ¿A dónde iré Jehová sin ti? Todo poderoso Dios Si tú eres la luz que ilumina nuestro camino Tú eres el castillo fuerte para nuestra protección Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones Señor, ¿a dónde iré Jehová sin ti? Señor, ¿a dónde iré Jehová sin ti? Bendito Dios Si tú eres el poderoso gigante que asegura la victoria en la guerra ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el buen pastor que nos cuida al igual que ovejas Tú eres el Dios bueno que para siempre es su misericordia ¿A dónde iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo podré estar sin ti si tú eres la fuente de la bendición, de la salud, de la provisión, de la alegría? Por eso dijo tu siervo Moisés Si tú no vas conmigo, yo no iré Porque tú eres la nube que nos cubre del calor abrazador del desierto Eres la columna de fuego que alumbra en las tinieblas para que no erremos en el camino Oh Dios, ¿a dónde iré sin ti? Si tú eres el camino, la verdad y la vida Tú que pensabas que podrías alcanzar tus metas y no lo has logrado Llegaste a un límite, a una pared, a una muralla de Jericó que impide tu llegada a la tierra de bendiciones Es porque Dios dijo sin mí nada podéis hacer Porque si Dios está contigo, nada ni nadie podrá contra ti Alcanzarás tus metas, también gozo y alegría Pon tu fe en Dios Él peleará las batallas por ti Enviará su ángel para que te guarde y defienda Y tendrás victoria Es momento de creer en Dios Es momento de tener fe A donde iré, Jehová sin ti A donde iré, Jehová sin ti A donde iré, a donde iré, Jehová sin ti Si tú eres el fuego que me quiere el mar Quiero sentirte de mi manera A donde iré, a donde iré, Jehová sin ti A donde iré, Jehová sin ti A donde iré, a donde iré, Jehová sin ti Si tú eres el fuego que me quiere el mar Quiero sentirte de mi manera A donde iré, a donde iré, Jehová sin ti A donde iré, Jehová sin ti A donde iré, Jehová sin ti A donde iré, a donde iré, Jehová sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mi manera A donde iré, a donde iré, Jehová sin ti Sinti